Hola chica, están preparadas para ver este video y a maquillarte sin espejo? Ok, espero se diviertan como lo haré yo. Besitos! Ok chica, para que vean que no estoy viendo, ah! Miren, estoy tapando ahí mi espejo, ok? con una toallita, para que vean que no estoy viendo. Este video va a ser... Quien sabe como irá a ser este video? Aquí está mi espejo, de igual forma lo voy a tapar con esta camisa, que vean que no... Miren, aquí lo voy a dejar. Ustedes están viendo todo, no tengo nada de espejos en esta parte de acá. Y pues, a ver como me sale este video chicas, ok? Ok, y a la pantallita ahorita de mi cámara también le voy a dar vuelta, ok? Así que... Bye! Bueno, no vaya que estamos, pero vaya a la pantallita. Ok chicas, voy a estar utilizando mis polvos. Lo voy a estar poniendo con mi esponjita, ahí está. Oh dios, a ver como quedo. Y ahora... Lo voy a estar haciendo bastante sencillo. No voy a poner mucho... Ok, voy a estar poniendo este color blanquito. Lo voy a estar poniendo en la parte de acá, de mi ojo. Ok. Que divertido. Que divertido. Ay no, como me falta en el espejo, de veras. Ok, así. Y pues, saben, tomando la camisa de este color, voy a estar poniendo... ¿Qué? Este solito voy a estar poniendo, ok? ¿Qué? Y de este mismo azul voy a estar poniendo en la parte de abajo todavía. Yo creo que agarré un color que no me va a hacer el favor, que no me va a ayudar, más bien voy a quedar toda manchada. Y ahora voy a estar poniendo de lo mismo blanquito en la parte de acá. Y ahora voy a estar poniendo de lo mismo blanquito en la parte de abajo. No me había visto, ¿ok? Yo no miento. Ok, voy a seguir poniendo mi delineador, que me quedé a medias. ¡Pura payasita! ¡Pura! ¡Oops! A saber hasta donde me llegué la colita ¡Ay no chicas! Este es un reto de verdad ¡Auch! Ok ya No se estén riendo No se estén riendo de mi pues Y ahora No encuentro mi Mi lápiz Voy a tener que usar este otro lápiz No mucho me gusta Ok voy a estar el lápiz Para ponerlo en la parte de adentro Con cuidado Voy a apoyarlo Ok Ahora voy a estar poniendo la máscara de pestañas también Hago así Hoy no voy a poner pestañas Imagínense si me las puse a bajar Vamos a hacer un sacrificio ¡Oops! ¡Oops! Y voy a poner un poquito de corrector en la parte de acá, por si me cayó. Y voy a poner un poquito de corrector en la parte de acá. Y ahora voy a estar contorneando mis mejillas y voy a estar poniendo con los colores estos. Y voy a poner un poquito de corrector en la parte de acá. Y voy a poner un poquito de corrector en la parte de acá. Y voy a poner un poquito de corrector en la parte de acá. Y voy a poner un poquito de corrector en la parte de acá. Y voy a poner un poquito de corrector en la parte de acá. Y voy a poner un poquito de corrector en la parte de acá. Y voy a poner un poquito de corrector en la parte de acá. Y voy a poner un poquito de corrector en la parte de acá. Y voy a poner un poquito de corrector en la parte de acá. Y voy a poner un poquito de corrector en la parte de acá. Y voy a poner un poquito de corrector en la parte de acá. Y voy a poner un poquito de corrector en la parte de acá. Estoy quedando Siento como que no he quedado Con mucho color En las mejillas pienso yo Voy a poner un poquito de este Que esto si es un color De wet and wet Espero no quede muy rojo ahora Ay no chica Voy a pasar esta otra Por si he quedado con exceso Y taran chicas Así es como quedo Como quede Les gusto o no Ahora déjenme ver A mi como quede Voy a destapar mi espejito Oh my god Oh miren chicas No quedo tan peor No quedo tan mal Son Miren mis cejas Yo creo que me las tinte mejor así Sin ver que viendo Toda manchada así ¿Les gusto o no? Ven que si se puede Si podemos Las mujeres podemos hacer Todo, todo, todo Todo chicas Ya saben Pues muchas gracias A mi amiga Leslie Por haberme invitado A esta colaboración Y muchas gracias A cada una de ustedes Que se han suscrito A mi canal A toditas Toditas les mando un besito Y un abrazo Y espero pues Que se hayan divertido Como lo hice yo Con este maquillaje Para que veamos Que todo lo podemos hacer Chicas Que nada Todo se tiene que intentar Y si no te sale Pues volverlo a hacer Y así mismo Hasta Hasta que lo logremos ¿Ok? Así que Como ven Si se puede Si se puede Maquillar Sin este maquillaje Entonces a cada una Y una Más De grandes Misiones Para poder Música